¿Qué tal van las cosas en el banco, Rodolfo? Como siempre. Es decir, bien. ¿Y la señora Loigorri qué tal? ¿Cómo está? Mi madre está fenomenal. Gracias. Me alegro. ¿Cómo es posible que tu hermana tarde tanto en cambiarse? Estoy segura que bajará enseguida. Es que vamos a llegar tarde a misa por su culpa. Buenos días. Tía Dolfina. Le presento a Rodolfo Loigorri. Es el prometido de Blanca. ¿Señora? ¿Así que pasando unos días junto a la familia? Sí. Me alegra mucho conocerle. He oído hablar tanto de usted y de su familia. Pues cuando guste puede venir a visitarnos. Mi madre estará encantada de recibirla. Ay, yo de conocerla. Ya estoy aquí. Siento la tardanza. No te preocupes. La tía Dolfina ha aprovechado para conocer a tu prometida. Que es un muchacho encantador, Blanca. Encantador. Bueno, os dejamos solos. Blanca, ¿crees que tengo toda la mañana para esperarte? Me ha costado mucho escoger el vestido. Quería estar guapa, Rodolfo. En eso va a consistir mi vida a partir de ahora, en esperar un siglo a que te cambies. Tampoco he tardado tanto. No seas que, Zika. Otra cosa, tampoco pretenderás ir vestida así, ¿no? ¿Qué le pasa al vestido? Me lo he puesto muchas veces. Pues que vamos a una iglesia, Blanca, no al hipódromo. Así que haz el favor de cambiarte. Me quitaré el sombrero cuando entremos en la iglesia. María, ¿por qué estás tan enfadado? ¿Te pasa algo? No, que no me gusta que llames la atención. Pensaba que la discreción era una de tus virtudes. Pero ya veo que no. Bueno, pues me quitaré el sombrero y buscaré otro. Pero ve yendo a la iglesia, por favor, que no quiero hacerte esperar más. Sí, mejor. Te espero allí. No tardo nada. ¿Qué le ocurre? Se acaba de cruzar conmigo y no me ha dicho ni adiós. No se lo tengas en cuenta. Tiene problemas en el banco. Pero si a mí me ha dicho que el banco iba fenomenal. No pasa nada. Ayúdame, por favor, a buscar otro sombrero. No te ayudo. ¿Pero qué problema hay con ese sombrero? Y en virtud de este documento, don Ricardo Silva se declara inhabilitado para interferir en los asuntos de la fábrica, la cual ha de abandonar inmediatamente. Sé muy bien lo que he firmado. Hórrese las explicaciones. Y ahora si tiene la bondad de esperar fuera, por favor. El acto le da. La ha terminado con su rúbrica, francamente. No veo yo por qué tendría que esperar fuera. De acuerdo. ¿Hay algún fleco que quiera discutir en privado, don Ricardo? Sí. Quiero recordarle un detalle importante. He perdido una batalla, pero no la guerra. A mí lo suces son. Pero no sé en qué me puede afectar a mí. Bueno, ahora que ya no voy a estar, necesito que usted sea a mis ojos y mis oídos. Ya lo era antes. ¿Tiene fuego? Ahora debe duplicar sus esfuerzos. No voy a parar hasta recuperar lo que es mío. Tengo una sugerencia que hacerle. Su empresa Molinero Textil tiene un excedente de corsés. Bueno, así es. Corren malos tiempos para esa prenda. Me temo que va a caer en desuso. ¿Qué le parece si convenzo a las hermanas de la importancia de tener una buena partida de corsés en almacén para cubrir futuros encargos? Le dirán que ya no hay un mercado para tantos corsés. Pero si nos hace un buen precio, podemos comprar un pedido en condiciones. Con eso ganaríamos dos cosas. ¿La escucho? Por un lado, usted revalorizaría sus acciones en Molinero Textil y las podría vender al precio que quisiera. Y por otro, las hermanas harían con una buena partida de corsés que no tendría salida. Esa jugada es tu tarde. Pero le encuentro una pega. ¿Cuál es? Pues que te faltan muchas más ideas buenas como esa para hundir la fábrica. No podemos quedarnos en una operación aislada. Todo a su debido tiempo, don Ricardo. A usted va por el buen camino, pero necesito que me dé más información. Pequeños pecados de mi hermano y de mis sobrinas. Mantendré los ojos abiertos. Y le felicito. Pensé que se quería quedar a solas para tener una despedida sentimental. Pero veo que es duro como una piedra. Yo no soy un hombre sentimental. Pero sí que soy de ideas fijas. Y casi siempre logro todo lo que me propongo. No le quepa la menor duda. Le ayudaré en lo que pueda. Muchas gracias. Bueno, Ricardo. Buenos días. Buenos días. Hace un día maravilloso. ¿Podríamos ir a tomar una alchata al kiosco? Está dejando volar su imaginación otra vez. ¿Por pedirle tomar una alchata? Creo que mi imaginación puede volar mucho más tanto que eso. No se haga la ingenua conmigo. Sabe perfectamente por qué quería salir a pasear con usted hoy. Va a decirme que soy una niña, que no le interesa lo más mínimo y que no me haga más ilusiones que usted. ¿Me equivoco? No se equivoca. Me lo ha dicho mil veces y mi hermana tiene otras mil. Pero ¿qué quiere que le diga, Salvador? Yo sigo viendo que usted aprovecha la mínima oportunidad para pedirme un paseo. ¿La mínima oportunidad? Sí. Para usted cualquier excusa es buena para pedir mi compañía. Señorita Lisa, escaparse de casa le parece una tontería. Está bien. Reconozco que eso no estuvo bien, pero es que estaba muy enfadada. Ahí quería llegar. No se puede enfadar ni sentirse desairada porque le preste un poco de atención a su hermana Diana. La relación con mi hermana Diana es cosa mía. También es cosa mía si discuten por mi culpa. Yo no albergo otra intención hacia usted que ser amigos. Es importante que lo entienda. No me parece muy difícil de entender. Entonces, no me pida que salgamos a tomar horchata o a pasear o cualquier otra cosa que sobrepase los límites de una simple amistad. Comprendido. ¿De verdad? Sí. Por mi parte no habrá más roces con Diana ni más escenas con usted. Está claro que tomar una horchata era un paso demasiado autaz. Elisa no se burla de mí. Lo digo en serio. Si usted no lo quiere, pues no le volveré a pedir paseo. Se queda más tranquilo. Sí. Aunque pensaba tener que discutir con usted un poco más a fondo. Bueno, pero eso es porque sigue pensando que soy una niña. Pero yo ya le he dicho muchas veces que no lo soy. Así que, amigos. Amigos. Pero, ¿va a mantener lo que ha dicho? Miguel me ha contado lo de anoche. ¿Qué? ¿Sigues muy enfadada? Lo estaba. Pero a mí los enfados no me duran demasiado. Pues a mí sí. Y cuando vea ese desalmado, le arranco los ojos. También fue culpa mía, Petra. Tendría que haber hecho caso con lo del tablao. No es un sitio para señoritas. Pero ¿de verdad intentó besarte? Intentó besarme varias veces. Y con el aliento que le apestaba al col y no paraba de decir tonterías. Pero es que eso no es lo peor. ¿Y qué hay peor? Que siento lo mismo que antes, Petra. Que si no estamos contigo y con Miguel no nos divertimos tanto. No sabemos de qué hablar. ¿Y qué vas a hacer? Si no he dado la relación por imposible es porque tú me dijiste que en el amor hay que tener paciencia. Sí, pero igual no tanta. ¿Y si lo de ayer fue un desliz puntual? A ver, yo sé que Joaquín es un trozo de pan, pero... ¿Y qué hago yo? Yo no he visto tan afectada a la señorita. Y yo tampoco. Está Petra mucho más atufada que ella. Es que yo no sé qué piensa Petra. Es que no se puede mezclar el agua y el aceite. Anda. Con orden, por favor. Venga. Ya. Voy. Y si hay que tener paciencia, ¿qué hago? ¿Le doy otra oportunidad o no? Puedo hablar, señorita. ¿Y a ti quién te ha dado vela en este entierro? Bueno, lo primero es disculparme por mi primo. Esta misma mañana le he dado un buen capón. Un capón muy merecido. Aunque está mal que yo lo diga. No, no está mal que lo diga porque las cosas son así. Y yo creo que ya que las cosas entre ustedes dos se han torcido, pues que deberían dejarlo. ¿Te ha pedido tu primo que intervengas? No, que va. Si esta mañana no podía ni hablar de la tajada que llevaba encima. ¿Y entonces para qué te metes? Porque es mi obligación, Petra. Porque es mi primo y lo ha hecho mal. Y yo me ofrezco voluntario para hablar con él y decirle que no quiere usted verle más. No, pero a mí eso no me parece bien, Miguel. Yo es por ayudarle a salir de esta. Lo sé y te lo agradezco. Pero no me gusta que dé en la cara por mí. Además, todavía no he decidido si quiero volver a verle o no. De eso estábamos hablando. ¿Cuándo has venido a cotillear? No, yo no he venido a cotillear. Yo he venido a echar una mano. Y si no es indiscreción, señorita, ¿qué va a hacer usted con el tarugo de mi primo? Pues me gustaría decírtelo, Miguel, pero es que no lo sé. Voy a avisar a mi madre de que ya hemos llegado. Esperen aquí. ¿Cristóbal? Blanca, ¿no sabía que venías? Sí, es que como me encuentro un poco mejor, he venido a hacer una visita de cortesía a tu madre. Celebro que empieces a hacer vida normal. Sí. Esta mañana he ido a misa y cada vez que tosía a alguien me tapaba la boca. Supongo que me he vuelto demasiado precavida. Es normal. Bien, he de irme. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Qué alegría verte tan recuperada, Blanca. Me encanta que vengas a visitarme. Pues es lo primero que he hecho después de ir a misa. Ay, te lo agradezco. Aunque no deberías prodigarte mucho socialmente hasta que te encuentres con fuerzas. Tú céntrate en tu familia y en tu prometido, que es lo único que merece la pena cuidar con esmero. Sí, sí, sí. Lo hago. Pero también deberías cuidarme tú a mí, Rodolfo, que todavía sigo convaleciente. Te recojo en tu casa, te llevo a pasear. ¿Qué más quieres? Rodolfo es un hombre protector. Estás en buenas manos. No tengas la menor duda. No, no. Si no, la tengo. Pero la verdad es que después de mi enfermedad veo las cosas de otra manera. Supongo que se aprende a valorar lo importante, ¿no? Sí, he aprendido a valorar las pequeñas cosas como un simple paseo con la persona amada. Puede convertirse en la cosa más maravillosa. Eso está muy bien, Blanca. Aunque disfrutar de esos pequeños placeres no debería llevarte a ideas peregrinas. ¿A qué se refiere? Rodolfo me ha comentado tu sugerencia de adelantar la boda. Supongo que te vendría con el delirio de la fiebre. Ya te dije que era una equivocación, Blanca. Sí, es una pésima idea. Nuestra boda va a ser un acontecimiento social de primerísimo orden. Y las prisas nunca fueron buenas. ¡Gracias por ver el video!